de Katy Perry como juez de American Idol. Fíjense, la cantante lloró porque hay una historia increíble de David Francisco, un joven de 25 años que apareció en el escenario con muletas por algo muy triste, porque fue atropellado hace tres semanas. Perry se mostró sorprendida por su tenacidad luego de que el interprete cantara esta canción bellísima Isn't she lovely? Y bueno, se conmovió hasta las lágrimas. Que esto es lo que tiene que hacer un juez, ponerse ahí a flor de piel para ver el nuevo talento. Bravo por Katy Perry. Stop, stop. Tres, dos, uno. ¿Habrá estado llorando por eso o porque está perdiendo la demanda contra la monja? Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.